Carlos Zúñiga. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Sí, como mencionas, el desabasto fue un problema muy importante, sobre todo en años anteriores. Durante la pandemia tuvimos problemas importantes en el abasto, en la distribución de medicamentos. Como reportó el colectivo Cero Desabasto, hubo una mejora en el abasto de medicamentos, en el abasto de recetas, pero eso no significa que el problema esté resuelto. Como bien mencionaban anteriormente, la candidata Xochitl Galvez tiene un plan, digamos, de tratar de reformular el sistema de salud y con ello, por supuesto, la distribución de medicamentos. Y tenemos en contraste a una Claudia Sheinbaum que busca darle seguimiento o consolidar el IMSS-Bienestar y, por supuesto, de la mano con ello, la farmacia, la megafarmacia que están operando hace unos meses apenas. Sí, el problema del abasto de medicamentos en este momento, entonces, está Rodrigo Oria, presidente de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex, en IMSS-Bienestar, es decir, en el sistema de salud que está destinado a personas que no cuentan con derecho a biencia. En parte, sí, y mucho gusto en saludarte, Juan Carlos. Sí, efectivamente, hay distintos niveles de abasto en los distintos sistemas públicos. En el IMSS y en el Issste se ha normalizado un poquito más el desabasto, aunque sí quiero decir que se duplicó por lo menos los niveles de desabasto que había antes de que empezara esta administración y empezara con todos los cambios. Se tenían niveles de surtimiento de alrededor del 99%, es decir, solo un 2% de desabasto. Ahora estamos con... Perdón, solo había 1% de desabasto, ahora estamos en un 2% de desabasto. Pero, efectivamente, en el IMSS-Bienestar, que es este sistema que se está construyendo, cambiando de los sistemas estatales al sistema federalizado, es más grave la problemática, hay niveles de abasto mayores. Y esto está afectando a millones de pacientes en todo el país que no están logrando tener acceso a los medicamentos a tiempo. Sí, aquí estoy viendo la radiografía del desabasto en México de cero desabasto y menciona que los sistemas de salud de algunos estados, Aguascalientes, tienen un surtimiento de recetas de 37%. Chihuahua tiene 51%, Guerrero 57% y Baja California tiene 58%. Son los estados más afectados por el desabasto de medicamentos, con un surtimiento inferior al 60% y se refiere a los sistemas de salud estatales, Aguascalientes, Chihuahua, Guerrero, Baja California. Y, bueno, ya no sabemos si es estatal o federal con este tema de que está asumiendo la federación la operación de los sistemas estatales de salud. Sergio. Sí, como bien mencionas, hay 23 estados que se adhirieron al IMSS-Bienestar, que son los que en teoría van a seguir o continuar con la federalización del sistema de salud y el resto quedaría a cargo de los propios estados. Ahora, como bien mencionas, en las pláticas que en Integralia hemos tenido con algunos pacientes, algunos colectivos, efectivamente hay algunos estados que no se adhirieron al IMSS-Bienestar, como Chihuahua, por ejemplo, en donde se ve una problemática más importante en el abasto de medicamentos. Esto no quiere decir que en aquellos estados que sí se adhirieron, que tienen un convenio de colaboración con el IMSS-Bienestar, las cosas estén completamente satisfechas. Por supuesto, hay todavía rezagos importantes, pero un punto muy importante que bien mencionabas es qué va a suceder, digamos, a partir de que llegue la nueva presidenta con aquellos estados que no están adheridos al IMSS-Bienestar, cómo se van a resolver los problemas que tienen de desabasto. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa de esta conversación. Sergio, si me permiten, Rodrigo, nos enlazamos a Monterrey, Nuevo León. Hay una conferencia de prensa con el tema de lo que ocurrió anoche en el evento proselitista de Movimiento Ciudadano. Vamos a enlazarnos en este momento. Hay información oficial sobre este accidente. de festejar absolutamente nada, mucha prudencia a los partidos, mucha prudencia a los candidatos, no saquemos raja, acompañar a las familias. Les decía que va a estar en todo el estado las banderas a media hasta en señal de luto. Y a quienes han dado sus celulares y sus números, pedir a la población que ni en juego los malutilicen, porque estamos literalmente recibiendo llamadas de familiares de todo México, porque supieron que ahí estuvo su familiar y no saben el paradero. Entonces, permítanle a las autoridades hacer su trabajo. Sé que lo vamos a lograr, sé que saldremos de esta, que los medios nos van a ayudar. Y con eso le doy la palabra a Alma para que detalle el tema médico. Muchas gracias, gobernador. Comentarles que de las 121 atenciones que mencionábamos el día de hoy por la mañana, se fueron sumando en el transcurso del día, derivado de que había personas que acudieron a sus domicilios y posteriormente refirieron a algún tipo de malestar, dolor, inflamación. Afortunadamente, la mayoría de estos pacientes se encuentran estables o en proceso de evaluación. Es por ello que de estos 189, tenemos las desafortunadas 9 defunciones y las hospitalizaciones que habíamos señalado en la mañana de 27, se incrementan a 36. Ahorita vamos a escuchar a los doctores de las dos unidades que tienen el mayor número de pacientes. En este momento, el hospital 21 tiene 18 pacientes y el hospital universitario tiene 7 pacientes. El resto están distribuidos en otros hospitales, hay dos en el metropolitano y algunos en hospitales privados. Estamos dándole puntual seguimiento a la evolución de los pacientes. Afortunadamente, como ya lo decía el gobernador, todos tienen el tratamiento adecuado, la atención integral. Y definitivamente, que no solamente al paciente, sino también a la familia y a las necesidades que se generen durante este proceso. También se señalaba que por el tipo de afectaciones, la evolución, aun cuando estos pacientes se den de alta, pues seguramente la recuperación va a demorar días o semanas. Así es que estaremos coordinándonos con ellos y con la familia para estar apoyando en el proceso de rehabilitación, que sí va a ser muy importante, y en la atención integral, incluyendo también la atención psicológica. Entonces, estaremos muy atentos a compartirles los detalles. Y bueno, cedo la palabra al doctor Tonatiuh, para que nos indique la información que tenemos del IMSS y posteriormente al doctor Oscar Vidal. Muy buenas tardes, tengan todos. Como es de conocimiento general, el día de los eventos, la unidad de medicina familiar número 7 recibió 78 pacientes de manera... Bueno, hasta el momento se ha confirmado por parte de las autoridades de Nuevo León, nueve personas fallecidas. Se encuentran en estos momentos 35 personas hospitalizadas y fueron atendidas 189 personas en total que resultaron con heridas después de que se cayó el escenario principal del mitin, en donde se encontraba el candidato presidencial Jorge Álvarez Maynes anoche en San Pedro Garza García, Nuevo León. Están dando a conocer un recuento de lo que las instituciones de salud del Estado y de la Federación han realizado para atender a las víctimas de este accidente que provocó la caída, la caída del escenario. Vamos a continuar con más en dos minutos. Gracias. 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 A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Meganoticias de debate. De acuerdo con la Comisión Independiente sobre la investigación del manejo de la pandemia de COVID-19, en México se pudo evitar la muerte de casi 300 mil personas. De las más de 800 mil muertes registradas en exceso, al menos 300 mil son atribuibles a las políticas erróneas aplicadas por el gobierno. Es decir, entre 37 y 39 por ciento de las víctimas de COVID no tenían una enfermedad preexistente, tampoco influyó su nivel económico o las deficiencias en el acceso y calidad del sistema de salud, entre otras. Entre las políticas públicas erróneas implementadas por el gobierno se encuentran la desinformación sobre la transmisión del virus, el uso correcto del cubrebocas, la falta de inversión en el sector salud y la ausencia de apoyos a personas vulnerables. Continuamos en Meganoticias de debate con nuestros invitados. Sergio Baca, subdirector de Integralia, Rodrigo Oria, presidente de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex. Rodrigo, ¿qué retos tiene la próxima administración federal en materia de salud? Ya hemos hablado del tema de la compra y distribución de los medicamentos en nuestro país, pero ¿qué otros retos tiene la salud pública en México para la próxima presidenta o presidente del país? Juan Carlos, antes de continuar, quisiera expresar mis condolencias a nombre personal y de la Coparmex, de todas las personas que han sufrido pérdidas en este terrible accidente en Nuevo León. Es una tragedia y, bueno, ojalá se resuelva de la mejor manera posible. Yendo a tu pregunta, el reto es inmenso. Definitivamente tenemos un sistema de salud que de por sí ya traía muchos problemas antes de esta administración. Se nos vino encima una pandemia global que puso a prueba o evidenció las carencias del sistema de salud. Y además hubo decisiones del gobierno, como lo que ya platicamos, de cambiar el modelo de abastecimiento de medicamentos, por los cuales no hubo avances en materia de salud, sino al revés, hubo retrocesos. Entonces, el reto de la próxima administración es reconstruir el sistema de salud, volver a recuperar los niveles de abasto de medicamentos, de cobertura, de servicio que se tenían antes y reconocer que, como estábamos antes, pues no estábamos en el mejor mundo posible. Todavía tenemos que mejorar mucho más. Todo esto implica que hay que construir de nuevo un sistema de salud que tenga en el centro al paciente o a las personas. Esto es algo de lo que se ha hablado mucho, pero en México, desafortunadamente, no lo hemos podido implementar. Y justamente, retomando un poquito el tema del que platicábamos, del abasto de medicamentos, el tema de la megafarmacia es un excelente ejemplo de cómo no construir algo pensando con el paciente en el centro. Si tú ves cómo funciona la operación de la megafarmacia, además de lo evidente que ya se ha comentado del enorme gasto que implicó y la muy baja eficiencia que solamente está surtiendo un promedio de seis o siete medicamentos diarios, toda la trayectoria que tiene que pasar una persona para que acceda a los medicamentos. O sea, primero tiene que ir a su sistema de salud, que le receten un medicamento, ir a la farmacia del propio sistema de salud, que le digan que no está disponible el medicamento, regresar a su casa, marcar por teléfono, esperar en la línea de espera hasta que lo atiendan, después informar del medicamento, a ver si lo tienen disponible y luego pasar en promedio 20 días para que reciba el medicamento. Tú te puedes imaginar lo que un paciente con un padecimiento grave tiene que pasar por todo este viacrucis y luego esperar 20 días a ver si le suelten el medicamento. Es el perfecto ejemplo de lo que no debemos hacer. Tenemos que evolucionar hacia modelos donde utilicemos la tecnología, los acuerdos entre instituciones para hacerle la vida lo más fácil posible al paciente. Es decir, que el paciente vaya al médico, le den una receta, quizá si ahí mismo en la institución hay una farmacia pues que vaya por su medicamento y si no está ahí, pues ya hay mecanismos para que pueda ir a una farmacia particular o incluso reciba el medicamento en su casa sin que el paciente tenga que hacer un trámite burocrático adicional. Sí, Sergio, si las encuestas que hasta el momento se han publicado reflejan lo que ocurrirá el 2 de junio, Claudia Sheinbaum sería o será la próxima presidenta de México. En el caso de Claudia, en su propuesta, ¿viene todo esto de reconstruir el sistema de salud? Pues, en el programa que presentó Claudia Sheinbaum hablan más de una continuidad. sí reconocen que hay deficiencias en como actualmente se está operando el sistema de salud, sin embargo, sí también no dejan muy claro qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, decían, Virmex va a seguir con la compra consolidada de medicamentos, eso la candidata ya lo señaló y justamente otro tema muy importante que no viene en las propuestas, que no lo puntualizan es el presupuesto. Para mí, el presupuesto me parece un punto muy importante, se requieren recursos, estamos con un gasto muy deficiente, gastamos más o menos el 3% del PIB, cuando la OMS está aconsejándonos que gastemos el 6% por lo menos. La candidata Claudia Sheinbaum mencionaba que ella busca igualar las precápitas, los gastos precápitas que tiene el INSS Bienestar con respecto al INSS y con respecto al Issste y esto tendría un costo aproximado entre 200 y 300 mil millones de pesos que hoy no sabemos de dónde van a salir, no sabemos si habrá una reforma fiscal, es decir, el plan, sí debo mencionar que las personas que han estado alrededor de la construcción del plan de la doctora Claudia son personas reconocidas, el doctor Kersenovich es una persona muy reconocida en el medio y es un plan, quisiera decir, robusto con cosas que todavía se podrían mejorar como esta, la parte de la distribución, la compra de medicamentos, sin embargo, una pregunta muy importante que no nos contestan es cómo le van a hacer para financiar este proyecto, ese es quizá el reto para mí más importante que va a tener el siguiente sexenio, por supuesto, sumando a lo que dice Rodrigo. Sí, ahora, si, como dice Xochitl, las encuestas en este momento no muestran el voto oculto y que las encuestas no están mostrando la realidad de lo que va a ocurrir el 2 de junio y gana ella la presidencia Rodrigo Oria, la propuesta de Xochitl buscaría, por ejemplo, regresar al Seguro Popular, buscaría desaparecer lo que se hizo en esta administración y crear un nuevo sistema de salud, ¿qué es lo que busca Xochitl si ella es la presidenta? Sí, efectivamente, Juan Carlos, en la propuesta de salud de Xochitl Galvez que ha coordinado gente como el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, hay propuestas como más profundas de transformación, coincido con Sergio, del equipo de Claudia Sheinbaum, también tienen como esta línea delgada de ellos prometen continuidad con cambios, nosotros tampoco pueden hablar mal de lo que hay hoy en el sistema de salud, del otro lado sí están siendo mucho más enfáticos de las carencias, de las necesidades y una de las cosas que se han puesto sobre la mesa es regresar un esquema similar al Seguro Popular que permitió pues dar atención y servicios médicos a millones de personas y cuando se desapareció hubo una baja muy significativa, evidentemente hay problemas con el Seguro Popular, no era perfecto tampoco, pero sí hay la intención de regresar a un sistema de financiamiento similar que permita ampliar la cobertura y han puesto otro tipo de elementos como el que más se ha platicado y que se ha generado algo de controversia de la tarjeta Mi Salud que un poco a mi manera de entenderlo sería un poquito como la llave de entrada al sistema de salud. Han hablado mucho de meterle también tecnología, expediente clínico digital, receta electrónica, darle todo el seguimiento y trazabilidad para que un paciente pueda irse trasladando dentro de los sistemas públicos de salud o incluso con el privado y obtenerle la atención que necesita. Evidentemente y aquí también coincidiendo con lo que dice Sergio, hay un tema de financiamiento con los recursos que actualmente tenemos para la salud es difícil, diría yo, imposible realmente alcanzar este ideal que todo el mundo quisiéramos, que todos los servicios de salud sean gratuitos para todas las personas, pero creo que podría ser un buen inicio a través de un instrumento como la tarjeta Mi Salud para por lo menos empezar a generar los canales de comunicación, los acuerdos necesarios para lograr esa cobertura universal con la que todos soñamos. Sí, Sergio, independientemente de quién gane la presidencia, de lo que se ha hecho en materia de salud en esta administración, ¿se puede rescatar algo? ¿Debe continuar alguna política pública que se haya implementado, que se esté implementando? Yo creo que el IMSS-Bienestar ya con la curva de aprendizaje que lleva después de quitar el INSABI y ahora el IMSS-Bienestar, si ganara Xochitl Galvez, por ejemplo, el quitar el IMSS-Bienestar y regresar al Seguro Popular sería algo que tomaría tiempo, tomaría recursos y tomaría otra curva de aprendizaje. Entonces, creo que trabajar con el IMSS-Bienestar, trabajar con la base, con los conocimientos que tiene el IMSS, que es una institución muy sólida en México, con sus áreas de oportunidad, yo creo que lo más pertinente en este momento para no regresarnos de cero de nuevo sería continuar con el IMSS-Bienestar, pero sí dar una reestructura a financiamiento, a la distribución de medicamentos, a institucionalizar las decisiones, a fortalecer a COFEPRIS, a darle más voz a los pacientes, en fin, sí se requiere, por supuesto, aprovechar lo que ya se construyó, pero se requiere, por supuesto, tener más fortalecimiento en otras cuestiones y un tema que creo que no está muy inmerso en los planes de salud ni de Xochitl ni de Claudia, principalmente de Claudia Shemont, es la atención a enfermedades de alta especialidad. Me parece muy bien que se enfoquen en prevención, que se enfoquen en la atención primaria, pero tenemos hoy gente muy enferma, con muchos enfermos en México, con altas tasas de incidencia de obesidad, con cánceres, etcétera, y eso no queda claro tampoco cómo van a abordar ambas candidatas ese problema. Entonces, por ahí también yo creo que es muy importante que se enfoquen ambas candidatas, cualquiera que sea que gane. Sí, Rodrigo, coincide y que si gana Xochitl debe darle continuidad al INSS bienestar y no crear otro sistema o regresar al seguro popular. Sí, sin duda yo creo que algo que de llegar Xochitl a la presidencia tendría que ser muy cautelosa de un poco no repetir los mismos errores que sucedió en esta administración. creo que una de las grandes causas de todas estas cosas que estamos platicando de la baja en atención, en servicio, en cobertura, es porque se desapareció el seguro popular sin tener un plan alterno ya establecido, probado, sino que se eliminó y se empezó a probar después. Seis años después ha habido cosas que se han mejorado, que se han restablecido. Entonces, creo que lo prudente sería primero llegar, ver qué es lo que está, qué funciona y no necesariamente cambiar por cambiar. Me parece la candidata y el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba sí han dado este tipo de señales de lo que funciona bien lo van a mantener, lo que no funciona lo van a mejorar y lo que de plano hay que quitar se va a quitar. Creo que eso es lo razonable y definitivamente hay cosas que se han construido que pueden seguirse utilizando y que no tendrían por qué tirarse a la basura. Sí, así como dice Sergio que ninguna de las candidatas está, o el candidato está considerando el tema de la enfermedad de alta especialidad. Rodrigo, ¿hay algún otro aspecto en materia de salud que no esté en el plan de los candidatos, de las candidatas y al candidato? Es similar a lo que menciona Sergio, pero me parece que en ambos se han quedado cortos en exponenciar y aprovechar la innovación que normalmente la innovación está enfocada justamente en tratamientos de alta especialidad pero cómo logramos que más personas tengan acceso a los tratamientos innovadores que sea porque se desarrollen y si se habla poquito pero me parece que se podría profundizar de cómo se acelera la investigación en el país, cómo logramos que los sistemas públicos de salud tengan realmente los recursos para hacer frente a estas enfermedades de alta especialidad utilizando los nuevos tratamientos y que no se desbalanceen las finanzas. Dentro de la plataforma de Xochitl han hablado también de recuperar el fondo para gastos catastróficos que en gran medida se utilizaba para esto, asegurar que pudiera hacer frente al Estado mexicano a estas coyunturas y del lado del equipo de Claudia Sheinbaum sí han hablado de modificar el esquema de investigación para fomentar la investigación nacional y la producción también de medicamentos pero sí considero que son los temas que han quedado un poco flacos se han enfocado más en la parte de prevención que coincido con Sergio creo que es la parte más importante de mayor volumen pero es importante que no dejen de ver también esos otros temas. Sí, vamos a continuar con esta conversión ahorita en un par de minutos estamos con Sergio Baca subdirector de Integralia y con Rodrigo Oria presidente de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex A debate con Juan Carlos Zúñiga ¡Gracias! Gracias. Gracias. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate entre propuestas y posibilidades se pierde la credibilidad y para Sonia López, directora general en Pan American Clinical Research, los aspirantes a la presidencia tienen nublada la mirada ante el tema de salud para México. Gracias. Es un peligro hacer promesas como vacías, ¿no? Es un peligro, es un problema decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero que no se diga cómo. Gracias. 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 Bueno, Juan Carlos, quizá lo más importante de este informe es que tomen las recomendaciones que dieron los distintos autores. Son autores de mucho nivel, de mucho reconocimiento. Y más allá de la decisión que tomen sobre quien tomaba las decisiones durante el COVID-19, sobre todo creo que no se debe perder que es un documento muy sólido. Es un documento, digo, son 200 páginas, 300 páginas, en donde viene muy bien el diagnóstico, en donde viene muy bien las recomendaciones de qué no debemos de volver a hacer en la pandemia, qué es lo que sí debemos de hacer en la pandemia. Y eso quizá es lo más importante. Por eso a mí me hubiese gustado que no se publicara este documento en plena campaña electoral, porque es un documento muy sólido, muy robusto, que me parece que tiene que quedar para siguientes o futuros. Sí. ¿Qué consejos, qué consejos, qué recomendaciones Sergio da este documento que pudieran tomar la próxima administración? Bueno, la más importante, Juan Carlos, es la institucionalización de las decisiones. Creo que un error claro que hay identificado es la centralización de la toma de decisiones en ese momento por el subsecretario. Eso fue un error. Creo que quien debió tomar las decisiones, quien debió tomar la batuta fue el Consejo de Saludidad General, que, por cierto, también la doctora Claudia Sheinbaum, en su propuesta, de alguna manera reconoce al dar esta propuesta de volver a reconstruir o darle poder más al Consejo de Saludidad General. Esa es quizá la principal, Juan Carlos, volver a fortalecer al Consejo de Saludidad General. Sí. Rodrigo Oriva, he escuchado buenos comentarios de la persona que Claudia Sheinbaum trae en materia de salud. Ahorita no lo traigo en la memoria el nombre, pero el equipo que trae en materia de salud de Claudia Sheinbaum, ¿qué opinión le merece? Sí, el doctor David Kersenovich definitivamente es un médico muy prestigiado, con una trayectoria muy larga y muy reconocida. Ha hecho cosas muy significativas en favor de la salud en el país, en el Instituto Nacional de Nutrición y a lo largo de toda su carrera. Definitivamente él es un baluarte y me parece un acierto de Claudia Sheinbaum que haya incorporado a personas con ese perfil. Además, también hay que reconocerlo, han hecho un esfuerzo bastante amplio en estos diálogos que han denonimado, diálogos por la salud, si no me equivoco, haciendo distintos foros de conversación con la academia, con la comunidad estudiantil, con la iniciativa privada, y me parece que en general han logrado construir un plan de trabajo sólido. Creo que tiene muchos aspectos positivos. Quizá, eso que platicábamos hace rato, la dificultad de decir, tenemos que seguir con esta línea política, estamos ofreciendo como campaña la continuidad, pues les ha sido muy complicado porque cuando ha habido tantas faltas, tantos errores en materia de salud, pues quizá no han sido como lo suficientemente contundentes en decir cuáles van a ser los cambios que van a implementar, precisamente por no antagonizar con la campaña en su conjunto. Sería un poco mi crítica que daría a la forma en que se ha construido la propuesta de salud de Claudia Sheinbaum. Sí, Sergio, ya habían mencionado ustedes también al doctor Héctor Jaime, quien es el responsable de las propuestas en salud de Xochitl Galvez. ¿Xochitl también trae un equipo interesante? Totalmente. El doctor Héctor Jaime, al igual que el doctor Kresenovich, dos personas conocedoras del sistema que tienen ya muchos años trabajando desde distintas trincheras, el doctor Héctor Jaime, que está actualmente como candidato a diputado, es probablemente el legislador número uno en temas de salud. Lo digo abiertamente, es una persona que no solamente se ha metido a temas de salud pública o temas generales, sino también a enfermedades específicas, Juan Carlos, que eso no es tan común, pues que aborden un tema o temas tan amplios. Entonces, desde el punto de vista de los equipos, yo diría que, coincido con Rodrigo, son cuadros interesantes. Creo que en el equipo de Claudia están perfiles que no son tan ideológicos como los que pudimos haber visto durante el sexenio del presidente López Obrador, sino más bien, creo yo, perfiles más técnicos y muchos más abiertos al diálogo con esto que mencionaba Rodrigo de los conversatorios y de las pláticas que tuvimos para construir un programa de salud. Eso da buenas señales. No quiere decir que vaya a ser un camino plano durante el sexenio, pero por lo menos nos da una buena espina que comiencen así el sexenio o comiencen así las campañas. Sí. Pues les agradezco mucho, Sergio Baca, subdirector de Integralia, Rodrigo Oria, presidente de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex, que nos hayan ayudado a entender los planes de salud de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas, si les parece. Con mucho gusto, Juan Carlos. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. De esta manera concluimos este espacio de Meganoticias a Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias. Buenas tardes. Descubre México Una de las grandes formaciones rocosas de la naturaleza se encuentra en Peña de Bernal, un pueblo mágico lleno de belleza y que se localiza a poco tiempo de la ciudad de Querétaro. Esta obra de arte natural nació de un volcán que perdió su fuerza y al apagarse moldeó este gran bloque de piedra desde hace más de 65 millones de años. La Peña es el tercer monolito más grande del mundo y cerca de ella se puede hacer múltiples actividades físicas como senderismo o escalar. El poblado recibe miles de visitantes cada 21 de marzo para el equinoccio de primavera. Un gran desfile se puede disfrutar todo el día, acompañado de danza, música, exhibiciones y artistas para la sorpresa de todos los que llegan a recargar su energía en un ritual místico. Peña de Bernal es la escapada ideal de fin de semana. La naturaleza, historia, artesanía y gastronomía mexicana son parte de la fórmula perfecta para liberarte del estrés de la ciudad. Descubre México Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora, una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el Templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro. En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco Javier. Es la más concurrida del año con música, gastronomía y fuegos pirotécnicos. Quedarás cautivado por su comida típica y sus múltiples artesanías de la región. Explora este pueblo lleno de historia y sé testigo de sus grandes atractivos.